sí 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 dígame señor está todo listo perfecto acabamos de llegar ya estamos aquí iluminación listo señor placer listo también también listo señor 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 está a mi lado para la venta la pista cuánto tiempo falta para que comience el espectáculo él va a empezar en 10 6 1 sí 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 no 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 y a ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!